Web Spanish Vamos a estudiar el verbo conocer para expresar familiaridad con personas, lugares o cosas. ¿Conoces a Madonna? Sí, conozco a Madonna. Todos conocemos a Madonna. ¿Conoces todas las canciones de Madonna? No, no conozco todas sus canciones, pero conozco algunas. Una de ellas es La Isla Bonita. ¿Conoces su país, los Estados Unidos? Conozco los Estados Unidos solo por fotos. Ahora, practica tú con Web Spanish.